Bebé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Mejorando tu contacto, ya estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción, amores tóxicos Solo sirven pa' sin, sin, sin Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete desnuda con mi ser, te voy grabando